Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Ceballos y este viernes 15 de octubre les traigo la siguiente información. Hoy 15 de octubre se celebra a nivel mundial el Día del Bastón Blanco, conmemoración que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, suceso que dejó en la historia a miles de personas discapacitadas visualmente. María Magdalena González Ruiz, directora de Ciegos Fundación Roma, comentó lo siguiente. El bastón, mira, hay determinados bastones. Hay uno, el blanco es para los ciegos, el verde es para los débiles visuales y el rojo es para los sordos ciegos. A su vez, argumentó que en el año 1980, en la ciudad parisina, se determinó la conmemoración de este día tan importante para todos los discapacitados visuales. Para finalizar, alumnos de Ciego Fundación Roma caminaron alrededor del Parque 21 de Mayo, recordando a la población en general la importancia de este día. Recordándoles que nos pueden seguir en www.enlacecordoba.com, en Facebook y YouTube como Política en Red. Gracias por visualizarnos.